Esta especie es distinta a la que transmite el dengue, la enfermedad viral que se propaga por la picadura de la Edesa egíptica. Mosquitos silvestres versus mosquitos hogareños. El mosquito vector del dengue es conocido como el mosquito hogareño por sus hábitos domiciliarios. Es de color oscuro con francas y manchas blancas y se cría en recipientes con agua. Luego queda el Escozor, detalló Infobae la investigadora en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal del CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba. En cambio, el Aedes albifaciatus suele tener una picadura más agresiva y su actividad ocurre predominante durante el amanecer y el atardecer. El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha manifestado que la posición de la justicia suiza en la causa de tsunami democrático es un nuevo revés para el juez de la audiencia nacional. Manuel García Castellón y a todos los magistrados que intentan hacer política mediante sus resoluciones judiciales. En este sentido, ha destacado que el PP usa este organismo como instrumento político al mantenerlo secuestrado pese a que sus integrantes llevan más de cinco años con mandato caducado. Por tanto, ante un PP que no quiere dar su brazo a torcer y que incluso se ríe en la cara del PSOE, ha subrayado que el gobierno tiene la obligación de hacer cumplir la ley y cumplir la renovación que impone la Carta Magna. Hasta cuando va a permitir Pedro Sánchez que el PP incumpla la Constitución, se ha cuestionado Sánchez Serna para recriminar a los socialistas que regale a los populares una centralidad a la hora de cambiar los vocales del PP que no debería tener, insistiendo en reformar la ley para que sea la mayoría absoluta del Congreso y no dos tercios de la Cámara la que designe a los nuevos juristas del CGPJ. Signo de exclamación abierta. El presidente del PP de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado durante el Comité Ejecutivo Nacional en Madrid que los resultados en Galicia reprendan el liderazgo y la fortaleza del Partido Popular, según informaron fuentes del partido en un comunicado. El presidente del PPRM ha manifestado que Feijó ha dicho no a los indultos a separatistas catalanes, no a la amnistía, no a Puigdemont y no a terroristas. Con esto, los gallegos han votado y se ha visto reflejado en el resultado electoral, por lo que Pedro Sánchez va de mal en peor. En este sentido, ha asegurado que el PSOE se ha pegado el mayor batacazo de su historia, en Galicia después de que Pedro Sánchez haya pactado con Puigdemont y haya apostado por la ley de amnistía. Las elecciones del pasado domingo dejan un mensaje rotundo, ya que los ciudadanos en Galicia han dicho no a que Pedro Sánchez negocie con prófugos de la justicia y borre los delitos de terrorismo, ha apostillado López Miras. El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha considerado que el plan de libre elección de lengua está consensuado y ha defendido la libertad y diversidad de opiniones de los sindicatos. En esta línea, Vera ha asegurado que el plan voluntario tiene un marco consensuado y que respeta la ley de normalización lingüística y el decreto de mínimos. El conseller ha criticado que Fernández hace una política de clítica fácil y que reprocha problemas que vienen de su deficiente gestión. Por otro lado, el conseller ha asegurado que la política en materia educativa la dicta su consellería y no los sindicatos, pero ha defendido su libertad y las distintas opiniones. La diputada de Vox, Manuela Cañadas, ha señalado que el sindicato Vox se extralimita de sus funciones y que sea apropiado de la voz de la comunidad educativa. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Meleya, criticó la visita del canciller británico, David Cameron, a las Islas Malvinas, foto, captura x arroba Gustavo Meleya. El gobernador bonaerense, Axel Quisilló, criticó la visita del canciller británico, David Cameron, a las Islas Malvinas, foto, captura x arroba Quisillofo. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, criticó la visita del canciller británico, David Cameron, a las Islas Malvinas, foto, captura x arroba Quintela Ricardo. El gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, criticó la visita del canciller británico, David Cameron, a las Islas Malvinas, foto, captura x arroba Silioto Sergio. Silencio del gobierno ante la visita de David Cameron, a las Islas Malvinas el canciller británico, David Cameron, en su visita al cementerio San Carlos en las Islas Malvinas, Otto, Stefan Russo, Pavia, Pia. La Liga Profesional de Fútbol informó oficialmente quienes serán los árbitros encargados de impartir justicia durante la fecha 7 de la Copa de la Liga 2024, esperada por los fanáticos porque se podrán ver los clásicos entre rivales que se encuentran en distintas zonas. En primer lugar se destacan las designaciones de Yael Falcón Pérez en el Superclásico entre River y Boca, que tendrá lugar el próximo domingo 25 a las 17 horas en el Monumental, y la de Facundo Tello en el Independiente vs. Racing que se jugará en el Libertadores de América el sábado a la misma hora. Pablo Dóvalos será el juez en La Plata, en Gimnasia vs. Estudiantes y Fernando Rapaglini en Córdoba, para Belgrano contra Talleres. Todos los árbitros de la fecha 7 de Clásicos de la Copa de la Liga Los árbitros de la fecha 7 de la Copa de la Liga 2024 Foto, arroba a fa sábado 24 de febrero Independiente vs. Para comprar un SUV compacto cero kilómetro, en Argentina ya se necesitan más de 21 millones de pesos. Estos son los 10 autos cero kilómetros más baratos luego de los últimos aumentos para comprar un cero kilómetros, en la Argentina ya se necesitan más de 15 millones de pesos. Cambios en el Impuesto Automotor El Gobierno de la Nación, a través del Decreto 84-2024 que ya está publicado en el Boletín Oficial, oficializó cambios en el Impuesto Automotor. Desde hoy, sube el mínimo imponible para este tributo, por lo que se supone habrá menos autos afectados por el mismo. Lo que hizo fue prácticamente duplicar el precio mínimo por el cual un cero kilómetros se ve afectado por el gravamen. La idea es poner todo el peso de las negociaciones en las provincias. Woodridge defendió el rumbo del gobierno libertario. El shock económico es lo que va a hacer que el país avance. La ministra de Seguridad, Patricia Woodridge, defendió el rumbo del gobierno libertario. El shock económico es lo que va a hacer que el país avance. Foto, captura TN-Laves. Jorge Lanata fue entrevistado en, ¿Laves? El nuevo programa de TN con Johnny Viale y expresó su análisis respecto al presente económico y político del país. Además, sostuvo y agregó, No entiendo por qué habría una reactivación en la Argentina y tampoco entiendo qué pasaría en el medio. Desde Corrientes, Javier Mille cuestionó las cifras de pobreza de la UCA y criticó a López Murcia y el presidente Javier Mille, y su presentación en el Club de la Libertad en Corrientes, Otona. Presidencia. Es una situación que se heredó, pero es evidente que hay que cambiar la fórmula, subrayó el funcionario. También confirmó que el salario mínimo será actualizado por decreto en las próximas horas. Caputo destacó que la tasa de inflación volverá a bajar este mes con respecto a la de enero. Ratificó que, a criterio del gobierno, el tema del Fondo de Incentivo Docente ya caducó y que debería atenderse con recursos provinciales. Dólar y mercados en tanto, en la plaza financiera el dólar blue comenzó la semana con una suba de 15 pesos y se ubicó en 1.110 pesos. Pablo Moyano, cotitular de la CGT y secretario adjunto de camioneros, advirtió que la CGT va camino a la construcción de un gran paro nacional contra el gobierno. Moyano aseguró que el camino es la lucha y la pelea. Y esto termina con la gente en la calle defendiendo lo que tiene, afirmó Moyano. La violencia la ejerce el gobierno con las medidas y las provocaciones permanentes. La unidad del peronismo para la lucha en la calle, además, dijo que es indispensable la unidad de todo el peronismo. El gobierno de Javier Milley confirmó, a través del vocero presidencial, que reglamentará el apartado referido a la desregulación de las obras sociales que está dentro del Megadnu 70-2023. Es por eso que en el mundo gremial, la medida fue tomada como algo que complica más a las privadas que a las sindicales. Ahora, lo que se rompe con este esquema es la triangulación, que también es un tema que la CGT lo ha planteado continuamente. Ahora hay que ver si las prepagas aceptan incorporarse al régimen de competencia con las obras sociales, indicó Lingeri para luego destacar que el problema de fondo es el desfinanciamiento total de todo el sistema de salud, no solamente en las obras sociales, también el hospital público, en las obras sociales provinciales, en el IOMA, PAMI. Las prepagas hacia el final de la jornada, las prepagas dejaron trascender el malestar que generó el anuncio de la rosada. El agua acumulada es el ambiente en el que se pueden desarrollar los huevos de mosquitos y eclosionar, es decir, romperse y comenzar el ciclo de larva. Si no vuelve a haber grandes eventos donde quede agua acumulada, veremos que la población empieza a bajar, afirmó. Los operativos que habitualmente se realizaban mensualmente son efectuados de manera semanal o quincenal en los grandes parques. Por otra parte, la ciudad de La Plata fue una de las zonas más afectadas y los vecinos denunciaron que la invasión es sin precedentes. En cambio, en el caso de los que vemos ahora, no traerán mayores problemas que la incomodidad de la picadura. ¿Por qué en el equipo económico confían que habrá un proceso de desaceleración de inflación en abril? El ministro de Economía, Luis Caputo, dio dos señales claras para el mercado, una vinculada al tipo de cambio oficial y a los paralelos, y otra vinculado a la inflación. Así contrapuso la visión de otros analistas que sugieren que el TC se encuentra atrasado frente a la inflación. En el equipo económico creen que para abril la inflación podría volver a niveles de un dígito. La recesión y la licuación de los salarios y jubilaciones con incrementos por debajo del índice de precios van a cumplir su parte. En medio del tironeo de la central obrera con el gobierno, el gremio de sanidad que encabeza Daer anunció una medida de fuerza en todo el país. La Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina, FATSA, confirmó un paro nacional de 24 horas para este jueves 22 de febrero. Daer añadió en su mensaje, llevaremos adelante todas las acciones gremiales necesarias para la recomposición salarial de nuestros compañeros de sanidad. Paro nacional del gremio de sanidad, ¿qué servicios estarán afectados este jueves 22? Tras la confirmación del paro nacional del gremio de sanidad, los servicios que se verán afectados este jueves son la atención en clínicas, sanatorios y hospitales privados, así como en laboratorios y geriátricos. El último ajuste del salario mínimo se realizó durante el final del mandato del expresidente Alberto Fernández y se ejecutó en diciembre. El ministro de Economía, Luis Caputo, deslizó la posibilidad de que el gobierno quite el subsidio al transporte en el AMBA. Nación subsidia las rutas interjurisdiccionales como la que va de Cava a Buenos Aires. El gobierno busca despegarse de la transferencia de subsidios y busca que sean los gobernadores los que distribuyan sus propios recursos. La idea primaria era la de reducir las subvenciones al transporte en un 35% durante el primer año. Unos 479.216.000 dólares, casi la mitad, fueron destinados al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte, SIC. 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 SIC.